Hoy voy a hacer un intento de vlog porque vamos a estar todo el día haciendo diligencia. Tuvimos que hacer una reorganización en la casa para que nos ayudaran con las tres niñas hoy. Tenemos que pasar todo el día en la zona de Coral Gables haciendo cosas de la casa. Así que yo estoy hoy todo el día con este señor. ¿Cómo están, señores? No es fácil salir de la casa todo el día. Ah, pensé que iba a decir que no es fácil estar todo el día conmigo. No, mi amor, eso es una papaya. No, yo sé que no es fácil. Es lo que como un día, no he comido nada porque tuvimos que dejar a luna en el colegio y arrancar de una vez. Así que no tengo nada. Tengo una barra de proteína en la cartera, unas obleas y tengo una reservación a la una para almorzar. Aquí están las obleas, la barrita. Ya, vamos a sacarla. Esta barra. De esta marca que me encanta. Son bajas en sodio. Viene corriendo al baño de la casa club. El complejo tiene como una casa club. Tiene piscina y tiene un parque. Les voy a mostrar. Tiene un mega gimnasio que se comparte con todas las casas. Tienen como, ya les voy a mostrar. No sé. Cuando me mudé, les hago como un tourcito más. Completo. Hacemos columpios. Esta diferencia de donde vivo ahora, todas las casas son diferentes, independientes. Y en la priorita, todas las casas son iguales. Tiene su cancha de basque. Y aquí está el gimnasio. Aquí tenemos al señor. O sea, vamos a la casa para mostrar. Vamos, bloguera. Siguiendo. Bueno, aquí llegamos. Todavía hay trabajadores. Todavía están construyendo. O sea, haciendo ciertas reparaciones. Ya pusieron el pisito aquí de la entrada. El patio ya tiene más forma. Aquí va a ir unos columpios de las niñas que les voy a poner bien chévere. Aquí les muestro la entrada. Donde está como el área de entretenimiento. En el garaje va a estar mi gimnasio. Como pueden ver, aquí tengo mucho espacio para guardar carros. Y si viene un huracán o lo que sea, las guardo en la oficina. Llevo los carros a la oficina. Por aquí se puede entrar también el cantaraje. Nos vamos a ver aquí con la decoradora. Está la piscina. Jacuzzi. Esto que está aquí es el cuarto de huésped. Que tiene su entrada independiente. Y por arriba se comunica con mi cuarto. Y pueden entrar a la casa por arriba también. Aquí está la pastillera. Toda esta área la vamos a moblar. Con unos muebles exteriores. Allá van unas sillas de extensión con sus parasoles. Aquí van unos sofacitos. Aquí va una mesa de comer. Esa pared de ahí la vamos a llenar toda de esas paredes. Que son como de matas. Va a quedar super cool. Aquí está la cocina. Miren. Aquí están las neveras. Y aquí hay como otra nevera. Para las bebidas y cosas que uno quiere tener así como que a la mano. Tengo dos diswashers. Aquí tengo acceso para afuera. Aquí hay un cuarto. Para las señoras que duermen los fines de semana. Que me ayudan con las niñas. Aquí está el family room. Comedor. Aquí va una chimenea. Todo esto va a ir diferente. Todo esto se va como a... Aquí va un mueble que estamos construyendo. Y aquí también. Todo esto va a ir diferente. El bar va para allá. Esta es una de mis áreas favoritas. Aquí van unos muebles. Y aquí me siento yo. Con un cafecito. Con un tecito. A ver a las niñas jugar. Andy va a hacer un green de golf ahí. Este es el baño. De la piscina. Se comunica aquí con la piscina. Si la gente no usa el baño de visita. Cuando está toda mojada. De estar afuera. Este es mi cuarto. Tiene ese acceso a la terraza. Estas puertas las vamos a cerrar. Porque aquí va todo un mueble. Tenemos la terracita. El baño está por aquí. Cuando todo está listo. Yo se los vuelvo a mostrar. Estos clósetes venían con la casa. Pero los vamos a remodelar cuando me mude. Vamos a tener unos como un poco más adaptados a lo que necesitamos en cuanto a organización. Nosotros compramos esta casa en proyecto. Entonces cuando tú compras una casa en proyecto. Tienes que esperar a que el proyecto se termine. Te entreguen en la casa tal y como estaba estipulado. Luego tú le haces ciertos cambios que tú quieres. Nosotros durante la fase del proyecto. Sí pudimos como involucrarnos en ciertas cosas. Nos pidieron opinión en ciertas cosas. Pero en líneas generales hay cosas que ya venían. Como que sí. Estaban como ya pautadas en el proyecto. Que nosotros acordamos. Entonces bueno. Nos entregan a la casa en teoría de este mes. Y ya ahí podemos nosotros entrar y poner el papel tapiz. Cambiar ciertos colores en la pintura. Y empotrar ciertos muebles que mandamos a hacer. Hacer los cambios en el baño de visita. Quitar ciertas estructuras en el techo. Algunas lámparas que pusieron que no nos gustan. Ciertos ajustes. Que bueno. Teníamos que esperar a que se terminara el proyecto como tal. Para nosotros luego hacer nuestras adaptaciones. Que no son muchas. Muy bueno. Disfruten. Gracias. Gracias. Ensaladita. Gracias. Porque cuando estoy aquí le dice. El de Buenos Aires. Dios mío. Porque estamos a una hora de la casa. Con el calor. Divino. Dios mío. Dios mío. Dios mío. No. Dios mío. El de Buenos Aires. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si en seguida. Si en esta vez yo estoy en un corre-corre y entre tantas comidas a veces que hago prefiero que la mía práctica. y bueno como ahora sí voy a saltear y voy a trabajar con fuego directo no te puedo tener encima ¿verdad? te ponemos aquí que te encanta y juegas. miren estos son los ingredientes congelados con un poquito de arroz que tenía en la nevera y le puse aceite de ajonjolí y le voy a poner un poquito de soya baja en sodio y listo. Delicioso, full vegetales, proteína de buena calidad, grasas buenas. Buenos niños, enfócate en que sea algo así como divertido, con mucho color, que sepa rico y así aprenden a comer sano sin sentir que están sacrificando sabor. Un poquito de esto, y se ha terminado. Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que niña tan intensa, que niña tan intensa. Dios mío, siéntate, me vas a dormir en la cara. Y aquí está la otra niña. Hola. Ay, tiene sueño, la bebé. Oh. Beso. Oh my God, mamá es una montaña. Bueno, mis amores, ahora sí me despido, ya me quité el maquillaje, me puse mis cremas, dormí a mis hijas, comimos, recogimos, e hicimos de todo. Fue un día bastante productivo. Trabajamos también, pero eso no lo grabé, porque no puedo hacer un video de 12 horas. Bueno, espero que tengan un día chévere, que les haya gustado el video, les mando un besito. Muah, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye. Buenas tardes.